de nuestro lado y nos ayuda como siempre, ¿verdad? Y el duende de la Navidad ya me trajo aquí la mención para que ustedes se entere lo bueno que tiene Epson. Imprimir sin cartuchos ya es posible gracias al EcoTank, el nuevo sistema original de tanque de tinta. Obtiene hasta 4.000 páginas en negro y 6.500 a color con este kit de botella incluida. Así que solo tenemos que refiliar, por así decirlo, y listo. Aparte que es muy amigable con el medio ambiente. De Cámbiate a EcoTank, la nueva era de la impresión. Muy bien, bueno, vio que sillón, fíjese, este es el sueño, mire, acuéstese usted para allá, va a ver que podemos... ¿Segura? Porque yo creo que me quedo dormida sin acuesto acá. Podríamos estar, pero fíjese, sin problema, pero así, mire, es el sueño de cualquiera, una sala, usted mire, póngase la de aquel lado, mire, podríamos estar ahí tranquilamente. Y todavía cabe alguien más. Y todavía entra alguien más acá, podríamos estar viendo televisión tranquilamente. Ay, qué rico. Solo estas cosas las podemos encontrar en Hábitat, así que vamos a ver parte de lo que tiene Hábitat. Hay gente observándonos allá arriba también, así que saludamos a todos. Miren, hasta cinco horas los que están arriba y todo lo demás, ¿verdad? Vamos inmediatamente con la nota de Hábitat, vamos. Cuando en la decoración de su hogar, Hábitat abrió una tienda en el Centro Comercial Oclan Mall para que usted pueda tener en este fin de año la mejor decoración que se pueda imaginar. Conozcamos un poco más acerca de esta tienda. Hábitat, una tienda donde se ve todo el estilo, todo el diseño y son espacios que uno puede habitar, como lo dice el nombre. Para saber un poco más, me vine con Jonathan Maldonado, él es director comercial de esta tienda. Y me gustaría, Jonathan, primero felicitarte por esta tienda. Pero también que me cuentes todo el concepto de Hábitat. ¿Qué es Hábitat en sí? Sí, pues bienvenidos a Hábitat. Gracias por venir, ¿verdad? Hábitat es una tienda francesa. Existe en Europa desde hace 50 años. Hemos tomado la decisión de aperturar Hábitat en Centroamérica. Iniciamos con Guatemala. Estamos muy contentos. Tenemos hace dos semanas que inauguramos Hábitat en Oakland. Y Hábitat es una tienda que está enfocada en todo lo que son productos para casa. Lo que son desde un sofá hasta un plato. Todo lo que necesitas en una casa en Hábitat lo puedes encontrar. Pero veo que además de que hay cosas necesarias, hay cosas que son necesarias, pero que encima son muy bonitas. ¿No? Cuéntame un poco sobre este diseño y esta tendencia que podemos tener en el 2015 para estos meses aquí en Hábitat. Sí, bueno, mira, Hábitat en Europa tiene cuatro temporadas. En Guatemala nosotros vamos a estar manejando verano e invierno. En este momento estamos con la temporada de invierno y todo lo que es Navidad, ¿verdad? Ellos tienen su propia oficina de diseño, por lo que vas a encontrar son diseños específicos de Hábitat. Son diseños icónicos. Tienen su oficina de diseño en Francia, en París. Por lo tanto, cada una de las cosas que tú ves acá está pensada y diseñada específicamente para la tienda. Y ahora que están aquí en el Oakland Mall, cuéntame, ¿qué productos son esos favoritos que tú crees que podemos encontrar aquí en esta tienda? Sí, ok. Pienso hasta el momento lo que a la gente le ha gustado más son lámparas. Creo que las lámparas están muy bien. La gente acepta muy bien el tema de lámparas. Creo que había un hoyo en el mercado aquí en Guate. No existían lámparas de este tipo y, bueno, toda la parte de accesorios. Accesorios es bastante fuerte para nosotros y aquí en esta tienda, en Oakland Mall, eso ha sido lo que la gente ha venido a buscar. Seguramente, accesorios en general. Buenísimo. Y se viene el Black Friday, que es ya, bueno, de hecho, hoy es el Black Friday. Y están abiertos desde las 5 de la mañana, Jonathan. Cuéntame con qué se están preparando, qué es lo que tienen para el público que visita hoy la tienda. Ok, bueno, estamos en el Black Friday, como tú dices, con la gente de Oakland Mall. Estamos en el nivel 1. Hemos hecho algunas ofertas bastante interesantes para el día de hoy. Así que yo creo que la gente tiene que venir y conocer todo lo que está. Creo que vamos desde 40 en algunas cosas hasta 50, 60% en otras. Wow, ya sabe usted, son muchísimos descuentos en un espacio con ambientes, con diseños lindísimos que usted puede venir a visitar para poner más linda su casa aquí en Hábitat, en la planta baja de Oakland Mall. Grandes ofertas durante este viernes, así que visite también Hábitat. Un lugar maravilloso, realmente, así que hay que compartir este maravilloso sitio. Hoy le queremos hablar de un gran beneficio, el Ballet Parking, que también tenemos en Oakland Mall. Y es un día donde va a venir muchísima gente y esta es una muy buena oportunidad. Por eso queremos comentarle este beneficio, y es que para que usted pueda hacer sus compras del Black Friday, de una mejor manera, Oakland Mall está brindando este día el servicio de Ballet Parking completamente gratis para poder hacer las compras de una manera mucho más cómoda. ¿Dónde lo encuentra? En el Sótano 1. Usted solo le deja el carro a los encargados del Ballet Parking, se baja, hace sus compras, y luego lo esperan allí en las puertas del Sótano 1. Genial, completamente gratis para que usted disfrute de todas las compras que puede hacer aquí en Oakland Mall. Lo esperamos entonces, Oakland Mall siempre recibiendo a toda la gente de Guatemala, Ballet Parking. No se vayan, ya volvemos. ¡Gracias!